La Cruzada Nacional contra el Hambre ha cambiado la vida de miles de niños, niñas, mujeres embarazadas y en lactancia y adultos mayores al crear los comedores comunitarios ya que ofrecen un espacio donde reciben un plato de comida caliente y nutritiva en compañía de su comunidad para compartir los alimentos y pasar momentos de comunión y esparcimiento. Los comedores comunitarios nutren sueños y alimentan también el corazón ya que ayudan a la reconstrucción del tejido social y combaten de manera frontal la pobreza alimentaria que afecta a millones de mexicanos a lo largo de todo el país. Con el comedor me siento contenta porque pues aparte de que uno se distrae, viene uno a cocinar, tiene uno amigas, platica uno con ellas. Por ejemplo yo con la niña que me tocó almorzar, pues nunca he almorzado con ella y ahí ya nos estamos conociendo. Me siento con energía porque sí, algo así como bien, sí puedo hacer pues cosas. Me gusta venir aquí porque hacen la comida buena y sabrosa. Los resultados pues sí son notorios porque cuando inició la cruzada pues los niños estaban flaquitos y estaban como desanimados pero ya con la comida, con el tipo de comida que es, pues ya los niños ponen más atención a la escuela, ya andan más activos, tienen más energía y pues les gusta ir al comedor. Me levanto, me cambio para que me vayan para la escuela y paso al almorzar aquí en el comedor con mis amigos. Salgo de la escuela, me paso de escondida a mi casa y me vengo al comedor. Seda, lentejas, soya. Frijoles, arroz, atún. Sopa y jugol que a veces no me llenaba en mi casa. A veces sí pues, y aquí pues sí me lleno. Cuando vengo al comedor, cuando como, me siento feliz. Es así como estas historias se repiten por miles en todo el estado, donde los guerrerenses comparten con una sonrisa la experiencia de asistir a un comedor comunitario. Pues ahorita estoy contento, ya se me quitó el hambre. Gobierno de la República